La teniente de alcalde delegada de cultura Dolores Marchena acudió al teatro antes de la representación para saludar al elenco de actores y autor de la obra ya que conoce bien a Galeana al ser ambos de la barriada de la estación de San Roque. Farsas contemporáneas es un espectáculo formado por tres historias independientes pero que tienen un denominador común que es la crítica particular a nuestra sociedad y al sistema en el que estamos sometidos. Scenopam que ya obtuviera un gran éxito con la obra Diluvium presenta ahora esta sátira con algunos puntos graciosos para pasar un buen rato y reírse de todo la obra es para público adulto. No ven ustedes, la verdad es rosa y me la llevo porque es mía, banquero, acuyen, son ventas de con métodos persuasivos que la verdad es rosa, no importan los medios. ¡Alto! Usted no sale de aquí sin confesar. ¿De qué color es la verdad? ¡Eso! ¿De qué color es la verdad? ¡Blanca! Oye, me parece que les hemos hecho daño. Nos pagan para eso. ¿De qué te preocupas?